Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna, gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si este mensaje no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir y vamos a ver qué nos dice nuestra energía para el día de hoy bueno, veo que estás como que angustiado, pensando mucho, como que tus noches se te hacen bastante largas es el momento donde tú te pones a pensar, donde tú te pones a pensar en todo eso como que no se está dando porque veo que con mucha fuerza, con mucho trabajo, tú te estás esmerando muchísimo en algo, en algo que no te está saliendo en algo que estás como trancado, te noto a ti como bastante trancado, como tus energías, como que estás agotado, cansado cansado de pelearla, como que estás cansado de correr, de correr atrás de algo que no se te da, que no te está saliendo pero noto también que dentro de ti hay una fuerza muy grande, hay una fuerza muy grande, te noto agotado, cansado pero no que hayas perdido la esperanza, la esperanza está ahí, las ganas están, solamente estás cansado como que tu cabecita está cansado, tu cabecita no para, tú necesitas parar un poco, calmar un poco bajar revoluciones, pensar que todo se puede dar, pero no necesariamente así como tú querés y con la rapidez que tú querés, poner un poco más de calma, tratar de hacer las cosas con más calma sé que es difícil lo que te estoy diciendo porque veo que estás pasando por un momento bastante complicado bastante angustia, pero tú tenés esa fuerza dentro de ti, usala, usala a tu favor usala a tu favor, seguí trabajando, seguí luchando por eso que tú querés me noto muy desconfiado, muy desconfiado con ganas de dejar todo, con ganas de dejar todo y noto que hay alguien a tu alrededor, alguien como que te está observando, que está siguiendo tus pasos esto puede ser a nivel amoroso, en el trabajo, familia, amigos, en tu círculo hay alguien que te está observando, pero como que esa persona no se está dando cuenta de eso, de esas angustias, de ese cansancio que tú tenés la persona como que te está observando, la persona que te está observando así de lejos, quietita quietita, pero no son con buenos ojos, tú ten cuidado por eso, porque hay una persona que no te está mirando con muy buenos ojos y aquí me sale, aquí me sale que eso que tú estás luchando, que tú le estás, que tú como que estás cansado de pelearla, pelearla y no se te da esa fuerza que tú tenés, todo eso que tú estás luchando se te va a dar te va a salir, no quiere decir que sea ya, que sea rápido para allá, para ayer, como tú querés pero se te va a dar, tú vas a tener que seguir trabajando vas a tener que calmar un poco esa cabeza y seguir con esas fuerzas y con ese trabajo, porque se te va a dar como te digo, no es algo muy rápido es algo que más va por la constancia dentro de ti tenés que sacar esa fuerza y seguir y creer que eso se va a dar porque eso, acá me está diciendo que sí se va a dar como te digo, no es ya, pero se va a dar mira aquí veo algún tipo de compromiso algún tipo de compromiso, no necesariamente tiene que ser a nivel amoroso puede ser un compromiso a nivel de tu trabajo de repente es por eso que tú, que tú estás tanto, tan angustiado y que venís luchando y luchando y luchando bueno, veo un compromiso veo que como que se concreta algo veo como que se concreta algo en tu vida mira, y eso que se concreta te trae una tranquilidad te trae esa tranquilidad que tú querés es todo relacionado a lo mismo es algo con tu trabajo, con lo económico lo que te trae angustiado porque eso que se va a dar, eso que tanto luchaste va a traerte la tranquilidad que tú necesitas esa paz que tú necesitas que te hace tanta falta se está gestando algo ves, aquí me dice que se está gestando algo y que se te va a dar solamente debes continuar no desistas porque vas a quedar a mitad de camino de algo que se va a dar que es para ti porque eso ya está es para ti se está gestando de repente se está gestando lento pero se está gestando y eso te va a dar mucha tranquilidad mucha paz a tu vida esa paz, esa tranquilidad que tanto necesitas bueno, eso vos no desistas vos seguís y no te quedes en medio del camino veo que que puede ser también aquella persona que te observa yo veo como que como te digo veo peleas veo disputas como que disputas de repente alguien alguien sabe de todo eso de todo eso que tú quieres alcanzar y como que está como en disputa contigo como que quiere ese lugar o eso que tú tanto querés que tú estás trabajando y luchando bueno, hay alguien o más de una persona puede ser que quiere ese lugar entonces yo veo disputas como que veo peleas veo peleas disputas y... pero veo que te llega algo veo que te llega eso te va tú vas a pasar por todo eso no va a ser ya no va a ser muy fácil porque no va a ser algo tranquilo tipo, ah, no es para ti se va a dar, sí pero van a haber bastante cosas ahí en el camino como que en un momento te va a desmotivar pero no te desmotives muchas veces el cansancio ya estás cansado como que no querés más vos seguí vos seguí vas a hacer muchas cosas pero eso se te va a dar porque acá dice te llega algo te llega algo y es para ti te veo como que después más tranquilo cuando eso te llegue tú vas a estar más tranquilo tú vas a pensar un poco más en ti veo como que tenés ganas de viajar ganas de irte lejos o como que querés descansar la cabeza querés tener tu momento pero ese momento depende todo de eso tú tenés que estar tranquilo tenés que estar en paz para poder disfrutar de eso que te va a llegar porque eso te llega pero tú tenés que estar más tranquilo tú vas a estar más tranquilo en el momento que se dé eso pero tú tenés que ayudarte tenés que ayudarte porque te llegan cosas muy buenas muy buenas tú vas a pasar por algo ahí medio movidito como te dije con las peleas con las disputas pero se te va a dar eso y vas a llegar a un nivel tan lindo de tu vida tan bueno porque te llegan muchas cosas eso se te va en lo que tanto te angustias se te va a dar veo cosas nuevas veo alegría te veo como que totalmente cambiado como que sentís que todo eso que pasaste tiene su recompensa tiene su recompensa tú vas a estar tranquilo cuando tú te acuestes a las noches y te acuestes cansado con sueño como tú te acostás ahora y no puedes dormir bueno cuando pase eso tú te vas a acostar y vas a dormir como un ángel tú no te olvides Dios está mirando todo Dios sabe el momento de cada cosa y Él te va a dar esa tranquilidad te va a dar eso que te va a dar esa tranquilidad vas a tener esa paz esa tranquilidad dentro de ti y tú vas a ver que vas a cambiar totalmente vas a cambiar totalmente y esas noches van a ser tan tranquilas tú vas a levantarte al otro día descansada descansado tranquilo en paz contigo no te olvides no dejes de creer en ti bendiciones a todos